Damas y caballeros Muchos dijeron que el perreo había muerto Rockwell, el sandunguero Y esa mamita está enterita y tiene tremendo Está bien rica, está bien suelta y tiene tremendo Tiene tremendo Al poli no le gusta que mi calza me amanezca El DJ borracho la bocina la revienta La casera loca que me sube más la renta Ya la estoy mirando pero en cámara lenta Dey plan gata, como dice el bebo Chaka, 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 chagabla Cómo dice el bebo Chaka, 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 chagabla Hey, venga India, se formó la fumadera Este es el desorden con lo que intentas de ver aquí Hey, venga India, se formó la fumadera Este es el desorden con lo que intentas de ver aquí Tra, 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 tra Ven con la gente hasta de ver aquí Tra, 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 tra Tra, 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 tra Ven con la gente hasta de ver aquí Tra, 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 tra Oye mami No me gusta ser flaca Gorda, rica O si está apretadita Gringa, chola O si toma Coca-Cola Norton, vodka Venga la caída No me importa ser flaca Gorda, rinca o si esta apretadita Gringa, chole o si toma Coca-Cola Norton, vodka, venga la caída Y esa mamita esta enterita y tiene tremendo Esta bien rica, esta bien suelta y tiene tremendo Tiene tremendo Tiene tremendo La gata, como dice el bebo, chaca, 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 bla Como dice el bebo, chaca, 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 bla Como dice el bebo, chaca, 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 bla La gata, como dice el bebo, chaca, 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 bla Como dice el bebo, chaca, 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 bla Como dice Bebo, chaca, chaca, chaca ¿Por qué no te ponen sin... Y esa mamita está enterita y tiene tremendo Está bien rica, está bien sol ¿Qué es loco en el sandunguero?